Saludos, espero que estén bien, estamos en una edición más de Vida Opec, este podcast Que se ha vuelto como un desahogo rico, por muchas cosas que venimos, queremos compartir con ustedes Pero que también muchas preguntas y cosas que lleguen al inbox Así que por esto también es que existe este podcast ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, de verdad que sí, yo soy la chico Por aquí el chico, espero que estén bien Le propuse a la chica continuar hoy hablando porque del más reciente podcast que subimos Muchas personas se quedaron, nos han escrito y nos han comentado en algunas de las redes sociales O de las amistades que nos conocen, nos preguntan entonces, curioseando de cómo fue que comenzamos Así que yo pensé en elaborar un poquito más, porque la gente, digo la gente en general A veces, verdad, con las personas que uno habla, uno ve por ahí, siempre piensan que a lo mejor esto es algo Como que uno es un depravado sexual, como un enfermo sexual que de la nada salimos y vamos y hacemos orgías Y un degenere, y esto es un desenfreno, como que acabamos de encontrar a alguien que dé el control Y yo siempre digo que yo lo veo, es lo mismo que una relación monógama normal Yo sé que no lo parece porque el morbo de la sociedad o el tabú, ¿verdad? Sí, sí, sí Como que obviamente no permite que se vea así Pero, y yo sé que aquí lo debe estar escuchando y era claro que no es lo mismo Pero yo lo veo así como casi lo mismo en el sentido de que son relaciones personales, ¿me entiendes? Entre lo único que entre más de una persona, entre más de dos personas Y son complejas como lo puede ser una relación monógama O sea, una relación normal de dos parejas, de un hombre y una mujer O de dos hombres o de dos mujeres, punto, de lo que sea Y es el mismo proceso, aunque sea que nosotros vayamos a conocer a una pareja O a un chico solo, o a una chica sola, ¿verdad? O a varias parejas Uno las conoce, es el mismo proceso Uno tiene que hablar, tiene que hablar de una atracción O sea, esto no es simplemente nos conocimos y vamos al grano y ya, ¿me entiendes? Ahí es su proceso Pero igual también al entrar Yo creo que la gente muchas veces no es tan poco honesta Todos tenemos fantasías sexuales Eso es normal Eso es normal Que todo el mundo tenga sus fantasías Pero yo creo que también hay muchas personas que cuando entran a conocer a otras y toda la cosa Como que no son 100% honestas en el proceso Eso es definitiva ¿Tú te acuerdas? No voy a decir el nombre de la persona, obviamente Pero a ver si tú lo sacas Teníamos un pana Déjame ver cómo te digo ¡Tíralo en medio! Ay, déjame ver que te puedo decir Nada, un pana que él tenía Pero dime un lado, dime un lado Bueno, vamos a ver si con estas dos cositas lo sacas Él tenía la mega colección pornográfica Y yo creo que a esto tú te enteraste después Y él entre los panas, a mí y a los panas nos prestaba la mega colección pornográfica Y esa colección había corrido con todo el mundo Me acuerdo del pana, me acuerdo del pana Y él se emborrachaba bien cabrón Él era parisero, se iba a ver y la cosa se jodía Sí Pero él es de estos panas Bien puto, bien al garete Que bebe, se emborracha Digo, digo al garete, no entiendes Pero de esta gente Bebía mucho, era muy jodedor Era muy jodedor, es la palabra Es la palabra Y él cuando se enjevaba Con cada jeva Él hacía lo posible por encubrir ese pasado Sí, me acuerdo Y por ejemplo, él nos decía No menciones nada de la colección pornográfica O de las borracheras Y eso era siempre, ¿verdad? En el proceso de las parejas que él tuvo Mientras mantuvimos la pareja Hoy en día está casado Pero con esta pareja Por lo menos si la actual pareja Del que su esposa sabe de estas cosas No es por nosotros Porque él no tenía sus amistades Determinadamente prohibido No, obviamente no Oye, y la esposa de ahora es súper cool Un amor de persona Un ser humano espectacular Pero yo no sé si sabe Sí, lo sabe Pero a lo que voy Que son esas cosas Porque uno tiene que ver Eso es tu pasado Y no Porque hay personas Por ejemplo, si a ella le fuera a molestar Claro Porque hay gente que se molesta por eso Si el tipo veía pornografía No sé Porque hay gente que vuelve de su nicho No sé por qué Yo tengo que esconderte Porque tengo que tener la presión De no quiero que sepas esto Ya sea porque me da vergüenza Ya sea porque yo creo que estaba mal Bueno, yo creo que es que en realidad Yo no encuentro saludable en un futuro Que las cosas del pasado se esconden Tampoco yo creo que es que se deba No necesariamente que tampoco Tampoco yo estoy No, no Para las relaciones en general No, no Ok, vamos a empezar por el individuo Por ejemplo O sea, no encuentro que sea saludable Que el individuo esté escondiendo su pasado Ya sea porque le puede ir O bien en la relación nueva O whatever Pero es que tú te imaginas Tú estar escondiendo eso de tu pasado Porque no quieres que tu pareja nueva O tu esposa se entere Eso no es saludable para ti como individuo O sea, porque tú estás con la presión De que espérate Te aísla de tus amistades Puede que te aísle de tu familia Y eso no O yo tampoco creo Por ejemplo Que yo sé que hay personas Que quizás tienen cosas de su pasado De las que no estén orgullosas Genuinamente No porque se lo quieran esconder a la persona Porque le da miedo Sino porque genuinamente Yo no me siento orgulloso De esa etapa de mi vida Sí Y yo puedo entender Que yo no esté por ahí publicándolo O diciéndolo Y a lo mejor tú dices Oye, nunca me dijiste esto Y yo, bueno Pero tampoco ocultándolo ¿Me entiendes? El caso de él No era que él no se sintiera orgulloso de eso Era obviamente que él tenía miedo Que ella se enterara Y lo dejara ¿Me entiendes? Le formaron un show Por esas cosas Como que Ay, qué puerco tú eres O qué enfermo ¿Me entiendes? Era como que el miedo Y eso es lo que yo no encuentro saludable Porque si yo Yo sé que hay personas Que a veces dicen Mira, yo hice tales cosas De las que no me siento orgulloso Y yo quisiera dejarlas enterradas Y esa parte Sí, yo estoy de acuerdo Si es que nace de ti Digo Yo creo que A mí me gustaría No sé si es que me está escuchando Y tú también Si yo estuviese con alguien Digo, yo creo que tú has sido Yo conozco bastante de ti Igual de ti y de mí No me gustaría pensar Digo, no es que no me gustaría A lo mejor me dolería Descubrir algo de ti Que yo entiendo Que a lo mejor es importante Que tú lo sepas Que yo lo supiera Y que tú Quizás porque Tú no querías que yo lo supiera Porque es una etapa de tu vida De la que tú no te sientes orgulloso Y quieres dejar enterrada Me lo ocultaste Es que yo creo que ahí Es donde se fomenta La cuestión de la infidelidad ¿Verdad? Me corrí Pero en el sentido de que Empezas a ocultar cosas Después No sé Como una cosa Yo creo que la palabra infidelidad No se pasa fácil Porque lleva a la otra Yo creo que no es infidelidad Es honestidad Honestidad, claro Honestidad y obvio Si por ahí Esa sería una base Que después puede llevar a la cosa Quizás no Pero que es la base también Para la infidelidad Porque tú empiezas No siendo honesto Ocultando Mintiendo Engañando Con esas cosas Pequeñas cosas Que eventualmente En algunos casos Hay personas que pues Lo pueden llevar a Pues mira Me voy a ver con una muchacha O me gusta esta nena O hablo con esta nena A lo mejor no pasa nada O hablo con este nene ¿Verdad? A lo mejor no pasa nada Pero pues O a lo mejor veo pornografía En secreto Sin decirte ¿Me entiendes? No y por ejemplo Yo creo que es importante Que de hecho ¿Te acuerdas? Hubo una de sus parejas Que pasó eso Lo cogió a él Masturbándose Y lo dejó Y lo dejó Pero lo dejó Porque pues Ellos ¿Cómo te digo? Tenían Quizás No sé si decir Ellos venían de dos puntos Totalmente distintas ¿Me entiendes? Ya habían su dicho también Habían su dicho Y sus cosas Pero Que también ellos se criaron De una manera Totalmente distinta O sea Ella era más Tirando para la religión ¿Me entiendes? Como que Hay unos valores Y unas cosas sembradas Ahí en ambos Que pues Pero yo también Tú sabes que Yo también fui criado No, no, no Es que yo creo que ahí Entra el factor De la honestidad Porque Ves Si yo veo De entrada Que a lo mejor Contigo Hay algo que 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 a ti no te gusta Digamos eso mismo Tú me dices a mí No, yo odio Un hombre que ve pornografía Jamás estaría con un hombre Que Ay, por favor Digamos Digamos ¿Me entiendes? O lo que sea Un hombre que Que ha sido swing O tal cosa Algo que tú Que tú Que la La pareja No jamás Dices jamás Yo estaría con alguien así Oye Y de repente Obviamente estamos en el proceso De conocernos Y yo no te lo digo en el momento Porque todavía Quizás algo todavía Para mí difícil de Confesártelo Decírtelo Claro Y porque estamos en esa etapa También bien prematura Y es algo también bien íntimo Que no voy a estar Tan temprano diciéndolo Y lo oculto Y para caer en gracia contigo Porque me gusta Porque te amo Porque quiero estar contigo Lo oculto Y se vuelve esta bola de nieve En donde según pasa el tiempo Yo he tenido que llevar esta mentira De decir No yo jamás he visto pornografía Y sí El hombre que me compré Pornografía no vale nada ¿Me entiende? Y de repente ahora estoy En este boquete metido En donde Diablo como Si ella se llega a enterar ¿Me entiende? De esto del pasado Se jode la relación Bueno Es como Tengo dos Por ejemplo He escuchado personas decir Jamás yo sería chilla Jamás yo sería chillo Y a veces terminan siéndolo Es como que No, no, no No puedes juzgar a la gente Que lo hace Tú sabes No, porque tú no sabes Si tú finalmente Vas a caer Vas a caer en eso O no Tengo una amiga Que es una amiga trans Este Que ella Me estaba contando ¿Verdad? Una de esas veces Que nos pusimos a hablar Que Ella tuvo que confesarle Al jebo que estaba conociendo Ella me estaba diciendo Como que Mira Yo prefiero Decirle Las cosas como son A que después se entere por ahí Sí, pero ya ellos estaban Ya llevan Porque ya era Sí, ella Ella Porque tú sabes que Lo que pasa es que Se estaban conociendo Y íntimamente No había pasado nada Pero Ellos estaban ¿Verdad? Como que buscando Para Para que pudiera pasar Algo sexualmente Es que yo creo que hay formas Porque por ejemplo Yo puedo entender El punto de vida De ella De esa persona Que 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 dice Pues Dios Fui prostituto Llevé este estilo de vida Diga O alguien que A lo mejor vende contenido Por ¿Verdad? Como hoy en día Vende contenido Bailaba O hacía sus cosas Y de repente Está con una persona Que es algo Que en una primera cita Que se yo Yo no le diría a la persona Mira si yo soy Soy prostituta No, claro Es un tema fuerte Es un tema que no es aceptable Y entonces en qué momento Yo lo saco A relucir con la persona Porque después a lo mejor En qué momento Yo le digo Mira antes de que pase algo Con nosotros Yo quiero que Verla sepas Que quizás yo no he sido La persona modelo ¿Verdad? Como que he hecho Prepararlo para el terreno Porque obviamente Es algo que tampoco Uno puede estar Desde el principio Diciendo por ahí Porque a lo mejor Esa relación no llega a nada No, claro Y si no llega a nada Por ahí la persona sabe Que ella fue prostituta Ella estaba buscando La manera de cómo Pues embriarlo Porque obviamente pues Ella entendía Al momento de que hablamos Ella entendía pues Que era más serio Honestamente pues No sé qué ha pasado Con ella y su relación Pero hasta el momento ¿Verdad? Cuando hablamos En su momento Pues como que Eso es lo que se estaba Cocinando Ya no, pero eso está Bien cabrón Porque ahora Tocabas de decir También porque era Pasero Eso quiere decir Que si alguien sale Un one night stand Con ella O alguna mierda así Bueno, pero Y ella Es que es fuerte También la conducta Con la prostitución Porque hay cosas Envuelta Es mucha cosa Porque por ejemplo Ella Ella lo que ¿Verdad? Diciéndome Que Pues eso es su trabajo Eso es lo que la mantiene Y entonces pues Que no había sentimientos Envueltos Ni nada por el estilo Pero Había enjebos Que no No entendían No entendían Que era Pero obviamente Es una sociedad Machista No, no, no Pero es que Imagínate tú Es una connotación Fuerte ¿Me entiendes? El término de que Mira pues Soy prostituta Y me dedico a esto Porque uno también Lo va a ligar a la salud Y uno va a decir Espérate Wow, 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 wow Y tú te protegías Y como tú estás segura Que no tienes una enfermedad Y que me la pasaste a mí O sea, rápido Hay este estigma Estos miedos Estas inseguridades Esta cosa Estos prejuicios Ajá Y entonces Es bien Ese El tema De hoy se jodió Vamos a empezar con una cosa Pero ese tema Está bien cabrón Sí, no De h de verdad Sí, porque Como tú le confiesas A alguien Algo así ¿Me entiendes? Yo creo que Obviamente Digo es que Es lo mismo también Con el swinger Si uno va a decir Imagínate que Tú y yo Nos divorciemos Ajá ¿Me entiendes? Y de aquí a un futuro Obviamente vamos a conseguir O pasa algo Yo me muero Dios no quiero Tú te mueras ¿Me entiendes? Y tenemos que arrasar Nuestras vidas Y voy a conocer a una persona Que a lo mejor No comparte este estilo de vida Pero punto Amas la persona Quieres estar con la persona Y no es algo Que en la primera cita La acabas de conocer Y mira Yo fui swinger No, fuerte Porque como uno dice ¿Me entiendes? Algo como eso así Tan personal y tan íntimo O hice O hice un chorro de energía O un santo Estuve con fula Bueno, no No hay que mencionar el santo No hay que mencionar Sí, pero Pero, o sea Tuve relaciones Con dos nenes Con dos nenas Sí, eso es bien Hice gambas Hice qué sé yo Trío Pero también ahí va En que la persona Que uno escoja Yo creo que esto es importante también Yo creo que Es que la persona Uno tiene que saber A quién escoger Que tenga la madurez Emocional E intelectual Para coger La inteligencia emocional La inteligencia emocional Para que coja un idea Algo como eso Y diga Ok, yo Esto es Ok, yo sé que esto Gracias por Verdad Tener la confianza De decírmelo Y la responsabilidad De dejarme saber Quizás yo no estoy de acuerdo Pero lo aprecio Y poder ver más allá Y decir lo que ella habla Más al respecto Y no molestarme O tratar de controlar Mi emoción Por los prejuicios Sea los prejuicios Que yo tenga ¿Me entiendes? Con eso Sobre la persona Y ver más allá Ver al ser humano Detrás de eso Totalmente de acuerdo Entonces pues por ejemplo Pasa también Lo mismo se traduce Cuando tú Tienes un trabajo X trabajo Y tu pareja No entiende El trabajo que tú haces Y te cela demasiado Exacto Es lo mismo ¿Me entiendes? Se traduce a los niveles Pero se traduce a los niveles De acuerdo contigo Si esa persona Pues por ejemplo No está de acuerdo Con lo que tú Estás haciendo Como que Tu modo operandi Pues sabes que No está para ti Y eso nos pasa A cada rato Uno lo ve todos los días Oye a lo mejor Uno comenzando en esto Pues puede tener Sus inseguridades Es normal Yo creo que Yo creo que todo el mundo En algún momento dado Pues ha celado a su pareja Este No es malo Celar a tu pareja Yo no lo encuentro malo Lo que no está bien Es La cuestión De lo excesivo De que sea constante O por lo menos Este Que sea con todo el mundo Es que son etapas De crecimiento O que a lo mejor O que a lo mejor Pues Que se yo Este Nunca lo supera O cada vez que A lo mejor Tú planificas algo Y estás Con los cuernos trepados O sea Eso No es Lo saludable O a lo mejor Que se yo Este Planifican Aquí oye cosas Y Y Y no puedes usar esto No puedes Tal cosa Eh Ah Y O sea Eso Eso es lo que No es saludable Óyeme Y lamentablemente Hemos sabido De muchas parejas Que se han divorciado Por esto mismo Este O a lo mejor Porque la persona Que tú conoces O la pareja Que tú conoces Quizás este Eh Que se yo Este Por las razones Las razones Que sea Eh Los límites No los pusieron A tiempo Por las reglas Que la pareja Tenía Eh Pero A la larga Al final del día Todo Todo es comunicación Y todo es Volvemos a lo mismo La cuestión de la honestidad Si no Y también yo creo que Hablando Escuchándote Yo le añadiría Esa madurez Emocional Esa inteligencia emocional Porque Yo creo que La persona Que está al otro lado Debe tener la capacidad Para Y la madurez Para tomar esa información Y Y tomarla como es Una etapa Me entiendo Una experiencia de vida Que quizás la persona Lo hizo en su pasado Y que tú puedes encontrarla mala Y a lo mejor no sea mala Pero tú la encuentras como algo ¿Verdad? Por los tabús Por los miedos Lo que sea Los prejuicios Pero Que puedas decir Oye, esto es un ser humano Esto es una persona Que pues Hizo esto Y yo no me puedo molestar Con esta persona Por eso ¿Me entiendes? No, claro que no Y pues Pero si es fuerte Tú y yo Pero era una etapa Era muy chamaquito Nosotros empezamos bien Bien nenes En nuestra relación Digo Y te voy bien nenes Como si fuese un niño Bueno, todavía es una neta Estamos Somos jóvenes Pero Cuando nos conocimos Que empezamos Esa primera etapa Que uno Aunque yo no era tanto celoso Pero Yo sí tenía mis inseguridades Tú sí eras bien celosa Yo eras celosa Tú eras bien celosa Estabas Pues yo me acuerdo Que yo te lo dije Mira Me encontré con fulana Y Esa es novia mía Y Y Y Y Y Y te dio Te dio un ataque Me dio un tantron ahí Que yo Dice Esa mujer Si la veo por ahí Porque te sentías amenazada De que entonces ahora Cuando yo iba por ahí A lo mejor me encontraba Con Yo no sé qué pasaba por tu mente Pero me acuerdo de una ocasión Que fue bien cómico Estábamos Estábamos con unas amistades Y yo no me acuerdo Lo que pasó Que ella pasó Pero tú estabas envuelta En ese momento Estábamos envueltos Y yo creo que yo fui Detrás a una maquinita Y me crucé con ella Pero evidente Tú no viste que me crucé con ella Y ella me saludó Porque tú estabas envuelta Con los panos de nosotros En otro lado Y Yo era Siempre he tratado No es que sea un santo Pero Yo me conoces Trato siempre de ser honesta Y yo me acuerdo que yo te decía Mira me la encontré de nuevo Y tú estabas Y no me dijiste nada Y yo Bueno es que no fue planificado Pasó y fue por ahí Y tú me avisaste Y yo pero que yo iba a hacer Fue rápido Me estabas poniendo de pendeja Sí Era como que Era algo bien weird Y yo como que Que me faltaba ¿Tú te acuerdas de Gaster te di un personaje Gaster ¿Qué hago? Sí no Sí fue bien weird Yo como que ¿Qué hago? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? O sea como trabajo esto Pero no te creas también Pero Pero ¿Tú te acuerdas Una vez que yo Yo haciendo reflexión Así al pasado Esto en verdad fue bien pendejo Teníamos Un amigo en común Deja si tú sacas este Y nos fuimos a janguear Con el irten Y estos panas Y había este pana Que era este chamaco Que era como que parece El popular del grupito Y A mí me caía mal Pero me caía mal Porque yo sé que Tú como que le gustabas Y él te buscaba siempre a la vuelta Y me acuerdo Yo no me acuerdo el contexto ¿Qué fue? Yo no sé qué carajo fue Que Eh Llegábamos O nos íbamos a ir Y tú te quedaste despidiéndote Y yo aproveché Todavía dejó el celular En mi carro Y yo cogí tu celular Y empecé a tratar De trastearlo Y lo que hice fue Que te lo bloqueé Me acuerdo Y para joder El que terminó Tú viendo Porque obviamente Tú decís ¿Qué es esto chico? ¿Por qué se bloqueó? ¿Qué tú hacías? Y yo no Estaba aquí Que se yo Qué excusa yo di Y obviamente El que sabía desbloquear Lo hizo ahí Fue el chamaco Que en primer lugar Del que yo estaba Encuernavo Celoso Este Pero son Son como que cosas Que le dan a uno Etapas ¿No? Y que Creo que de alguna manera Las trabajamos Porque yo creo Que a la misma vez Aunque teníamos eso También teníamos Esta perversidad O esto O me acuerdo La primera vez Yo no recuerdo Muy bien Cómo salió el tema No sé Yo creo que Me gustaría pensar Que todas las parejas Pasa esto En algún momento Uno habla de la fantasía No, claro Y uno habla Que acuerdas En tus fantasías Que tú quisieras hacer Sexuales Y me acuerdo Que por ahí Yo no sé Si fue que tú Me la tiraste Y me dijiste Pero no ¿No te gustaría Hacer un trío? Y yo pues claro Como que todo hombre Creo Esto también es bien generalizado Pero casi todo hombre Por no decir todo Le gustaría hacer un trío Con dos mujeres Claro Ese es como que Ese es el clásico Ese es el clásico De los hombres Ese es como el cliché Ese es como que El cliché Y está siempre presente Y por ahí Hablábamos de eso Pero como que nunca O sea Lo hablábamos Claro Y de las posibilidades O no sé Hablábamos esos temas O a lo mejor Veíamos cosas O escuchábamos cosas Y sacábamos esos temas Este De fantasías De ese tipo de cosas Y eventualmente Pues ver pornografía Juntos O de asincerarnos Mira si me masturbo O veo pornografía Todo ese tipo de cosas Pero que A lo que voy Es que siempre fue un proceso Siempre estábamos De cuando en cuando Hablando Y conversando Sobre esas cosas El Para 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 conocernos Y llegar a donde estamos Hoy en día Y Hasta llegar a ese momento En que Empezamos a hablar De que Y que tal si Si lo hacemos Un trio Y como lo haríamos Y como Y hablábamos Pero me acuerdo Que en principio Habían tantos miedos Inseguridades De no No sé Porque como uno Consigue una persona Y si te enamoras De esa persona O que puede pasar O esa persona Que pueda traer Enfermedades O cosas Uno nunca sabe Que pueda pasar Y siempre están Esos miedos Pero Nos atrevimos A tratar Y yo creo que Fue que te lo propuse Con que mira Vamos a tratarlo No pasa nada Y Creo que Para 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 Porque casi siempre El hombre quiere Que sea primero una El trio Con una chica Y la mujer tiene Que complacer al hombre Y casi casi Lo íbamos a hacer así Pero yo te propuse Vamos a hacerlo Con otros chicos Vamos a romper por ahí Para que tú veas Yo creo que era más fácil Yo creo que no sé si era Porque veas que quizás Tú eras más insegura O más celosa Y quizás De esa manera Tú podías Trabajar un poco más Contigo misma Y empezar Cayendo como que en tiempo Con esas cosas Y Si Yo creo que iba por ahí Porque Era para hacerme la camita Y haciendo En la camita Hasta que caí Tú lo veías así Bueno Es que En el momento En el momento Dicía Pero es que Es estratégico Es estratégico Porque después me va a pedir No, claro Claro No, pero 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 Funcionó Y Y Obviamente Lo disfruto un montón Cuando En ese proceso Tú Tú ¿Cómo te digo? Era algo Tío No sé si esto Me hagas una pregunta Media pendeja Tú tenías miedo O sea En términos Cuando digo miedo Quizás Yo recuerdo Cuando hicimos El primer trío Con una muchacha Yo no sé si decir miedo Yo creo que la palabra Es más nervio Como que uno Dice Espérate Sí Siempre me da nervio Ansiedad Ansiedad Sí es como que Más que nerviosa Me pongo ansiosa Bueno De por sí Soy muy ansiosa Pero Me da ansiedad Porque Pues ¿De qué pasará? Si le gustaré Si no le gustará Que se yo Ese tipo de cosas Porque también Como que Como soy de fluir Si la persona Yo no conecto Enérgicamente Con la persona En realidad Es como Ah diablo Que vas a trip Y ya estamos aquí ¿Qué carajo voy a hacer? ¿Sabes? Pero Pero Por lo menos Esas primeras experiencias Así Las primeras Por ejemplo El primer trío Que hicimos Con el otro nene Eso estuvo Bien cabrón Eso estuvo Bien cabrón Yo no pensaba Que fuera a salir De hecho Yo tenía Yo creo que esto Nunca te lo he dicho Pero Obviamente Si también Había inseguridad Conmigo En términos de Uno tiene inseguridad Si el tipo Lo tiene más grande Que yo Si el tipo Lo hace mejor Que yo Si el tipo Si ella se envuelve Con el tipo Si Y esas cosas Yo creo que es normal Creo No sé Otras parejas O personas ¿Verdad? Que más Más que nada Parejas del ambiente Porque cualquier persona Por ahí va así No Jamás yo compartiría ¿Sabes? Con 20 inseguridades Pero Los que estamos En el ambiente O sea Yo creo que son Inseguridades normales Que están en el principio Como todo Porque uno no conoce El terreno No está conociendo No sabe cómo funciona esto Bueno Bueno Hay gente Que con un par de años Pero Pero llevan detente No lo han trabajado Realmente Esas personas Esas personas Y no es saludable tampoco Que si de momento Llevas varios años Y tienes esas inseguridades Y las llevan todavía Pero mi opinión Es que realmente No son swingers Están forzando A lo mejor es que el tipo Quiere hacerlo Y la Todavía ellos tienen Por eso A veces yo leo cosas De artículos De swingers Y todo Que dicen Si tú todavía Tienes issues Que trabajar O tu relación Todavía tiene issues No puedes entrar a swingers Porque Va a explotar eso En el swingers O sea El swingers No desaparece Ni sana Inseguridades Miedos Situaciones Que tú tengas Con tu pareja ¿Me entiendes? No arregla matrimonio No No es eso So si tú tienes Si tú no tienes Un buen diálogo Con tu pareja Si desde el principio Tú no eres honesto O no hay un proceso O una ¿Cómo le llamo esto? Como una dinámica De honestidad Entre tú y tu pareja Pues obviamente Eso va a explotar Eventualmente Si le va a explotar en la cara En algún momento No le va a explotar en la cara Y eso fue bien peligroso Y más que exacto Que tú a lo mejor Escondas 20 jevas O lo que sea O ella te esconde Y los jevos Exacto Si eso no se da Abiertamente Pues para qué Eso déjense Y ya Si Yo creo que te había comentado esto Había Hace tiempito Una muchacha Que nos escribió Y entonces pues Estaba hablando con ella Y ella Quiere entrar como que Al mundo swinger Porque su pareja Quiere entrar como que Al mundo swinger Pero su pareja Lo que quiere hacer solamente Son tríos con mujeres Ah que cojones Que cojones Pero fíjate Pero ella también En su caso Ella también Le gustan las nenas So Ella también como que Está cool con eso Tampoco es que ella esté Como que No está buscando Trios con hombres Ni me entiendes Está como que pues Cool con eso Ay Dios mío Amiga si nos estás Escuchando una doble Es espectacular Pero bueno A lo que voy En lo siguiente Ella tenía Dos inseguridades O dos Dos issues Dos issues Uno era Que ella tenía El normal El de la El miedo Porque había tenido Yo una mala experiencia Con una muchacha Que parece que Sabes que hay Personas con las que Uno comparte Que tratan después De Debo de hablar Contigo en privado Ese tipo de cosas Gente que se pasa De listo Y Tuvo una mala experiencia Pasé con una muchacha Que parece que era Sobradita Y no 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 funcionó Y lo segundo Era que A todas estas Su pareja Como que Estaba forzando O obligando Obligándola A Esta es la que me gustó Esta es la que Te vas a emburrar ¿Me entiendes? Y no era Un proceso De ambos Era un proceso De él ¿Me siguen? Y entonces Ahí yo le digo A ella Bueno Pero tú tienes Que ser honesta Contigo mismo Y contemplar Si realmente Ustedes entonces Están listos Para entrar En este En esto Porque obviamente Tú tienes Asuntos que resolver De inseguridad Por lo que pasó Pero él también Tiene asuntos Con los cuales Trabajar Porque entonces Él tiene que Ver ¿Verdad? Esa parte egoísta De él ser un poco Más abierto Como a veces La clásica es Mujeres que Que nos cuentan La historia clásica De que Él lo complazco Con los tríos de nenas Pero cuando le pide Un trío de nenas Me dice que Que no ¿Ves? Y eso es como que Coño, que cojones Eso es el más cono El más cono Y esto no es para tú Disfrutar tú ¿Me entiendes? Uno solo Esto es para los dos No, es como cuando Tú estás con el jebo Y entonces El jebo Este Se complace primero Se viene primero Y toda la pendejada Pero entonces No espera Complacerte a ti O uno busca El que la nena Pues la pase bien Y demás Como que Cabrón Esto es de los dos ¿Me entiendes? Se supone que Que busquemos Pasarla Pasarla cabrón Entre los dos Tú me complaces Yo te complazco Y como que De eso se trata ¿No? Así cualquiera Así cualquiera Así cualquiera No, yo No, no, no Esas son las personas Que no deberían Realmente entrar Porque es que Al final del día A lo mejor La nena después Dice Y descubre Mira pues Yo quiero estar Con dos varones Que se yo Whatever Y él Él no va a ceder Porque él quiere ser El rey del Del circo ¿Entiendes? Y eso no No lo No vale O sea Es un 50-50 Si no ¿Para qué? Tú bregas Yo brego Tú me complaces Yo te complaco Si no No vale la pena Hay algo Nosotros obviamente Comenzamos con Con los tríos Y estuvimos así Como que un tiempo Y la pasamos Digo La pasamos Todavía bien Con los tríos Yo creo que Es lo más Es lo más Es lo más Que disfrutamos De De esto Antes de llegar A lo que eran Los intercambios De pareja Yo no sé Y Yo me ponía A buscar información Y Ya estábamos Haciendo tríos Y toda esta cuestión Y yo como que Buscaba pues Sites de cita O de cosas Para conocer personas Para estas cosas Y en algún punto Coincido en un lugar Cibernético No Que donde Se tocaba O se trabajaba El tema del Swinger Y yo decía Que es Swinger Y me acuerdo Que conozco A este muchacho Que era Swinger Esta pareja Que Con la que empiezo A hablar Y yo te lo propongo Y te digo Mira está esto Que es el Swinger Te explico Y toda la cuestión Y Y no sé Si tú recuerdas La primera vez Que fuimos a conocer Esa pareja Que fue la primera Pareja que conocimos Pero que Venía de una curiosidad Porque no sabíamos Que era el Swinger Y siempre fueron Bien respetuosos Como que Era bien atento Nos explicaba Sabes Siempre todo fue bien cool Y ya después De un tiempo De estar hablando Primero creo que Por email Por correo electrónico De ese entonces Luego Por mensajes de texto Y por teléfono Y de algún punto Mira caiga en la casa Y yo me acuerdo Cuando te dije Mira Coordiné Para caerle a la casa Estás tan loco Pero estábamos Asustados ambos Era como que wow Si porque Pues imagínate Porque no esperas A lo peor Porque tú esperas A lo peor Tú no sabes Con quién Te vas a encontrar Aunque Aunque no había Había ya una comunicación Andante de mano Y como que Sí pero no evita Que uno se sienta Claro Y entonces Yo siempre recuerdo Yo no sé si Porque nos mirábamos Fuimos en el carro Llegamos porque Nos invitó a la casa Pero su casa Era un condominio Y entonces cuando llegamos Es con control de acceso So llegamos Abren el portón Entramos Y cierran el portón Y uno se siente como que Diablo Diablo Espérate ¿Dónde estoy entrando? Ya estamos aquí Ya estamos aquí ¿Qué hago? Entonces Pero está bien Pues Pues no sé Vamos al edificio Y cuando vamos llegando al edificio Era también con control de acceso Estos apartamentos Que para subir Tienes que abrir también Para entrar a las escaleras Tienen como un portón también Que Tienes que tocar un Mira ya estamos aquí Ok Entra Y tienes que abrir el portón Y se cierra Y tú te quedas como que Si pasa cualquier cosa Te jodiste Te jodiste Que puedes quedar corriendo la escalera O te quedas pillado ahí Si Y entonces Ahora son miedos absurdos también Porque si uno llega ahí a las escaleras Gritando El público No sé como que Claro Pero a la larga Lo que estuvo más cabrón fue Cuando llegamos a Él nos recibe Llegamos allí Creo que era un segundo Te echa el piso Él abre Pero cuando entramos Él cierra Yo no me acuerdo Que le haya puesto Cándalo en el portón Pero sí Lo aseguró a la puerta Si Y fue Clang Clang Tú y yo Nos agarramos la mano Yo creo que Nos apretamos como que Ok Porque a esto también La esposa no se veía En ese momento Estaba Como que Esperate Y la esposa Pero ahí mismo El cerró Y salió la esposa Nos saludó Y ahí nos tranquilizamos Un poco Pero estaba Yo por lo menos Yo estaba bien cagado Yo decía yo Diablo Donde yo te metí Que hice Que rol Quién sabe Este tipo A lo mejor Si todo esto Realmente no tenía pareja Y nada Y era una tiba Por ahí Y él diciéndole Que se hiciera pasar Por su esposa Como caí en esto Yo estaba bien Yo decía Que en que te metí Yo ahí me daba Me daba cosas Por Yo decía Bueno Uno por Por estas cosas Mira Y Pero Super cool Ellos nos hablaron De sus experiencias Creo que eso fue Lo bastante positivo Aunque Obviamente Yo sé Hoy en día Con esa malicia Y estoy bien seguro Que ellos querían Meter mano con nosotros Pero fueron bien respetuosos Nunca hubo Dada ¿Verdad? Ajá Un avance así Bien 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 Claro Y nunca Todo fue Y él lo decía Mira No se sientan Esto es para conocernos Para que ustedes Digan Tráiganos todas las dudas Que ustedes tengan Todas las preguntas Entonces Él tenía una mini barrita ¿Te acuerdas? Sí Es una Y es cabrona Y entonces Empezaba ¿Qué quieren de tomar? Y nos servía Y yo decía Esto Esto Yo no voy a beber un carajo Porque este cabrón Nos quiere emborrachar Y quién sabe qué carajo O sea Y yo creo que tú Tú llegaste a beber Yo no me acuerdo Sí, yo bebí Yo bebí Yo fui el que no bebí Y yo decía No voy a beber Y quién sabe si esto Tiene algo ahí Y va ahí después Yo bebí Qué caro Estos cabrones Nos metieron algo Y nos duermen Y nos Qué carajo Qué carajo Qué carajo Pueblo puñera Pero Entonces hubo otro momento En que Esto fue Como que en algún momento A lo último Tú estabas ya Tomaste mucho Y tenías que ir al baño Me acuerdo Yo no sé Si yo te contesto Que tú Tú te vas Y Porque tú preguntas Mira Decí tú ir al baño Y él te dice Mira pues es aquí A la derecha Pero como era Era como un pasillo Qué sé yo Tú te metías ahí Y te desaparecías Y él Tranquila Que yo te llevo Me llevo al baño Pero no pasó nada No yo sé Pero yo lo que estoy viendo es Que tú te desapareces En el cabrón pasillo Con él Y yo digo Aquí se jodió Porque ¿Dónde la estará metiendo? Qué sabe Me entiende Yo estoy como que atento Pero en esas Yo no sé Si yo te llegué a contar esto No sé No recuerdo ahora Yo creo que sí Obviamente lo tuvimos que hablar Al lado Porque cuando llegaste Lo tuviste que haber visto La esposa de él Porque ellos estaban Nosotros Porque nos estaban Escuchando Tú y yo estamos hablando Y nos olvidamos Que Estábamos en un lado Como los nenes Los nenes aquí Y las nenes allá Tú y yo estábamos en un lado Y ellos se sentaron En un sofá Y ellos se sentaron En el otro lado Entonces estábamos Con nuestra distancia Sí Pero cuando tú te vas Que se queda mi espacio vacío No me acuerdo Que es que ella empieza a hablar Y de esto Mira Pero Estás bien Y toda la cuestión Puedo sentarme Y se sienta al lado mío Y yo estoy como que Estos cabrones Porque eran un poco mayor Que nosotros O sea Nosotros teníamos en ese entonces Quizás 24 años Algo 25 Ellos tendrían 30 y pico ¿Sabes? En ese momento En ese momento Y Yo digo Estos cabrones Zorros viejos Zorros viejos O sea Ya este Tiene Te tiene a ti allá Esta dijo Que ya Lara lo subió allí Y ahora me toca a mí Lo mío Los terneritos Y entonces ya se siente al lado mío Y obviamente Yo lo que estoy es pensando en ti Y preocupado de que O sea No dejaba de pensar En qué probablemente Te está pasando Y ella parece que se daba cuenta Y me daba conversación Eh Cordial Una conversación de De cosas No sé Cotidianas Parece para Pues no sé Lo que fuese Y obviamente pues Rápido llegas tú Del baño Y él contigo O sea que Porque entonces Eso es lo otro Y se quedó como que allá Ustedes desaparecieron O sea que usualmente Uno lleva a alguien al baño Y yo Y regreso Y Pero como que ustedes dos Se quedaron allá Yo me hice la película De que Ese cabrón Te estaba dando tabla En el baño Ya Alguna mierda así Pues mira Ojalá me hubiese dado tabla En el baño Pero no No pasó Simplemente fui al baño No sé qué Me asustó Como que salí Adiós tú sigue aquí O sea como que Hasta me espero Díganme que estuve Tres horas en el baño No no fue rápido Fue rápido Pero 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 se vuelve eterno Por lo menos para mí Porque es un tiempo Uno se hace consciente del tiempo Claro Y se vuelve eterno Pero fue rápido Y era una pareja elegante Era una pareja buena Y elegante O sea que 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 Si hubiese pasado algo Yo creo que Que nos hubiésemos dejado Hubiésemos fluido Pero estábamos muy terneritos Obviamente estábamos Me entiende Como que en el sentido De que No porque yo no me atreviese A hacer nada con ella Yo estoy seguro Que tú no te atrevies A hacer nada con él Por lo menos en mi caso Era la cuestión de Ok ¿Cómo va a funcionar esto? Porque yo no sé Cómo él va a reaccionar Yo no sé cómo tú Ibas a reaccionar Si me encontrabas con ella Chichando allí en el sofá O de repente Yo los veía Ustedes O de repente Él me veía con ella Como no teníamos claro Cómo funcionaba el ambiente Había muchas Preguntas O inseguridades Como para que A lo mejor Esa primera vez Sabe Nosotros Estuviéramos con la mente En blanco Listo para Para el mambo Si No Era como Yo Yo Era Era esta cuestión De que Ok Si Me hubiese gustado Pero Pero de sobremanera Que Que hubiese pasado algo Pero 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 no Simplemente fue como que Pero también me daba quizás miedo En En Cómo Iba a arrancar la cosa O sea porque Decía Coño pero Cómo Yo empiezo La empieza Empezamos La Verdad La esposa empieza Es que No lo sabe Yo mismo estaba Raro Por más que yo hubiese querido hacer algo con la esposa ya Cómo Cómo hago Hago yo el primer movimiento No No es que no me atreva Es la cuestión de coque No sabemos Qué reglas tienen No sabemos cómo la otra persona va Va a responder De repente Lo llamamos así a ella Y ella decía ¿Qué tú haces? Fresco Porque tú estás Que falta respeto Y viene el tipo encojonado ¿Me entiendes? Uno está pensando muchas cosas de Ok No quiero Quiero jugar correctamente También es algo que no he hablado contigo Claro Yo tampoco quiero Que de repente tú llegues y digas Ajá Mira este cabrón ¿Sabes? Estamos en esto Y Sabes muchas cosas en la mente de uno pasando Y yo creo que fue un proceso bien interesante No sé si concluir ¿Tú te acuerdas? Nosotros tenemos un apodo La pareja cristiana ¿Tú te acuerdas de la pareja? Porque nosotros seguimos obviamente conociendo pareja Nosotros A nosotros se nos dan mal los tríos No sé si esto es algo que las parejas Del ambiente aquí en Puerto Rico ¿Se habrá vuelto pastor? ¿Se habrá vuelto pastor? No, digo no sé No, realmente Digo que estoy odiando Pero Pero es que Era una cosa Es que era una pareja Es que está cabrón Las cosas que uno Está cabrón Era una pareja Que ¿Cómo se las describimos? Ellos parecían pastores No es que fueran realmente una pareja cristiana Bueno Bueno Ellos Pues Tendrán su religión Bueno Quizás Obviamente Sí Pero no era La razón por la que los llamábamos pareja cristiana No era porque fueran Ateres No fueran cristianos Exacto Era porque vestían Él vestía como pastor Y ella también ¿Sabe? Ella Y después ellos eran bien formales Demasiado Eran más formales que nosotros Estas personas Hola un placer Mucho gusto Falda larga Patas peludas Bueno no Sabemos si ella tenía No en realidad no Era Broma 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 Lo que pasa es que sí Eran bien Tia Che Sí No sé Era Mano Ojalá Era el formalismo realmente Era el formalismo no Pero él vestía como pastor Ah bueno Él parecía evangélico De esto cuando van los domingos Con la biblia del sobaco Le faltaba la corbata Literal Y la biblia Literal Ella Y engolaba la voz Y engolaba la voz Como por eso te digo Le llamamos la pareja cristiana Porque Si visualmente pudiésemos mostrárselos Ustedes los ven Parece un matrimonio de estos jóvenes Que salen los domingos de la iglesia De las iglesias pentecostales de los noventas Ellos eran ya En ese momento era Sí un poquito también Era mayorcito No era Pero treinta y pico también No era tanto No Se veía nada más Bueno el pastor sí Amor estaba matadito En ese sentido Bueno sabrá Dios Si la vida le pasó por encima Pero Lo que te quiero decir Es que Él se veía mayor Ella no Fíjate Ella se veía jovencita No Yo creo que él también era jovencito Pero se veía Y ahora pues estaba bien matado Ya lo mataba a Miguel Aquí Ay perdón Pero nosotros estuvimos con ellos Bueno es que estuvimos y no estuvimos Porque ellos Nosotros seguimos Y empezamos a ir a los party swingers Es que hay tanto por hablar Tenemos que hacer otro Para continuar esta historia Porque es que Entre medio de eso Quizás debemos hacer otro Otro podcast de los party swingers Para hablar de esto Porque esto Ya aquí tú sabes Nosotros íbamos a los party swingers Y ahí tenemos que hablarle La primera vez que fuimos a los party swingers Nuestras impresiones Las primeras experiencias Y toda la cuestión Pero eso llevó a conocer En uno de esos party A esta pareja Super cool la pareja Sí Pero pues lo llamamos La pareja cristiana Y Estuvimos lo mismo Hablando con ellos Coincidiendo Fuimos a comer una vez juntos Me acuerdo O sea fue un proceso bien lento Entiendo yo verdad Tampoco fue que Bueno me acuerdo En la barra Nos daba un palo Pam un palo Ah ¿Quieres un palo? ¿Quieres darte un palito? Y yo Ah pues dale Pues sí Pues chévere Me doy el palito Y pues fue Yo creo que Más bien era La cuestión del approach Sí Era muy formal Muy correcto Muy correcto Muy Muy correcto Era demasiado proper Para el ambiente Para el ambiente Más la vestimenta No ayudaba Es que parecían evangélicos De los noventa Es bien loco Porque de momento Tú lo ves Y tú decías Que hace un pastor En un palo Un palo Parecía un pastor Oh my gosh No eran pastores Ellos eran doctoras Bien estudios de medicina O sea Porque estos eran los tiempos También el swingle acá Por lo menos en Puerto Rico Pero yo no sé Si todavía en otras partes En Puerto Rico Se ha abierto un poquito Ahora hay muchos jóvenes Ahora hay muchas clases sociales Pero en ese entonces Los ambientes eran De personas de clase alta Y eran eso Abogados Doctores Casi siempre personas mayores Sí Matrimonios de muchos años De experiencia Sí Y Y Ellos eran doctores Por eso es verdad Si la muerte Tiene razón Tenía 40 y pico Sí Eran mayores Eran mayores Tiene razón Ambos Ambos Estudiaron O sea En ese momento Pues Estaban ejerciendo La medicina La profesión Pero Yo recuerdo Que ellos Nos proponen Pero ellos eran Vírgenes también En ese sentido Del swingle Ellos nunca habían compartido Pues si no salen Del jodio hospital Imagínate Tú y yo Digo ahora Ahora Con esta cuestión De que todo el mundo Se está yendo A los Estados Unidos Por los médicos Y eso Honestamente Yo no sé Si ellos siguen Aquí en Puerto Rico Yo nunca me los he vuelto A ver O se quitaron Del ambiente Pero yo pillaba mucho A Santo Domingo Yo me acuerdo Que también hablaban Algo de mucho Y conocían a ella pareja La cosa es que Esa primera experiencia Tú te acuerdas Fuimos Fuimos al motel Y iba a ser Y lo hablamos Porque ellos eran tan propel Que eran bien estructurados Bien Ellos hicieron la agenda De cómo se iba a chichar Ese día De cómo se iba a chichar Ese día Pero no iba a haber intercambio Como tal Íbamos a estar allí Y él Él iba a chichar Con su pareja Y yo contigo So no iba a haber intercambio Lo único que Era un intercambio soft Lo que le llaman Intercambio bien soft Sí, de momento Me apretaban la mano O jugaban con mi mano Y qué sé yo Pero era lo más hardcore Que pasó ese día Sí ¿Me acuerdas? Sí, yo creo que Bueno, no sé Yo le di video a la muchacha Ah, bueno Y le mamé las tetas Pero eso se dio Yo mirándolo a él Porque era esta cuestión Él estableció Obviamente Como hablamos El que está en el ambiente Y hablamos de uno De los podcast pasados Una de las reglas de oro Es un no es un no Claro Y eso estaba muy claro Él como que lo estableció No es un no Pero obviamente Pues le decía Vamos a mantener Contacto visual Porque obviamente Si yo veo que mi chica Está incómoda O yo hago algo Que quizás los incomode Ustedes Pues tú y yo nos miramos Y entonces hacíamos Contacto visual Ay Dios mío Tú te imaginas Yo imagino ahora Yo estaba No sé en un viaje Pero yo ahora Hago el mental picture El de tú Ahí como que Mamando una bubi Y todo lo que Y mirando al tipo Era así Ay Dios mío Es como tal Perciado Era así Para yo darle dedo a ella Yo me acuerdo que Que no sé cómo se dio En el intercambio Toda la cuestión Mientras él estaba con ella En algún momento Ella se lo estaba mamando Que yo le empiezo a acariciar Estoy contigo Y yo no me acuerdo Si tú me lo estabas mamando Que estaba pasando Pero Ahí estoy Y me acuerdo que yo no miro a él Y él me hace como que Como que mueve la cabeza Como que sí Y yo pues sigo Me da la proof Y yo sigo moviendo Y estoy bajando la mano Y lo estoy moviendo Y él me mira como que es O sea La mirada que me dio Y la seña con el rostro Fue Me puede Puedes darle dedo Lo que O sea Yo lo entendí así Y entiendo que fue así Porque cuando Cuando empecé Él Y este Pero era bien Yo Así no se puede chichar Era Fue una experiencia Pero Fue una experiencia bien rara No Y antes de eso Pasa que también nos saltamos Ellos sacaron un jodio juego Ay Ese juego No era ni Twister hermano No Pero era con dados Porque no era Twister Era como con dados Y yo creo que cada dado Te daba Yo no me acuerdo si era así Yo no me acuerdo el cabrón juego Era como que de cada Lo que tú hacías Yo creo que era tirar los dados Y salía un número O la suma de los números Tiraban los dados Y sumaba siete Y el siete Y el siete es Quítate Suéltate el pelo Ajá Suéltate el El moño Quítate el moño Quítate una prenda de vestir La pantalla Y nosotros estábamos Y nosotros estábamos luego Cabrón Vamos ya Vamos Vamos a besarnos Vamos a calentar la cosa Pero el foreplay fue un juego Sí Y el juego era eso Tirar dados Me tocaba a mí Te tocaba a ti Le tocaba a ella Le tocaba a él Volvía a mí No idea Vamos a jugar Antes de meter manos ¿Quieres jugar? ¿Qué? Bueno está cool Está cool Vamos a jugar Vamos a jugar ¿Qué vamos a jugar? Es que era un juego Bien soft también Tengo estos dados Los voy a tirar Y si sale yo no sé qué Pues te quitas una Que se yo La camisa Y en parte Pues quizás estaba cool Es que La ejecución Viniendo de ellos Que son tan proper Como que no fue la más cool Yo creo que ese juego está cabrón Si hay un montón de parejas Todos estamos bien bellacos Y estamos Verdad En ahí locos Por meter manos Y estamos como Que dale tira Yo estoy loco Porque esta se quita ya las tetas Y que me toque mamarle ¿Me entiendes? Que sea algo Como que Que sabemos Que va a llevar A Pero acá No llevaba a eso Llevaba más A esas cuestiones Y sabíamos que la finalidad Iba a ser más El flow era bien lento Era como que Vamos a hacer No sé No sé cómo explicarlo De momento Sentía Yo Como que Las horas eran bien largas Y era como que Yo diablo Pero esto no va a acabar nunca Puñeta ¿Tú te sentiste incómoda? Esa primera interacción O Digo es que No sé si llamaba la interacción Cuando él te tocaba Yo nunca yo creo que Hablaba esto contigo Yo no recuerdo Yo creo que no Es que realmente Yo creo que tú y yo Salimos de eso No frustrados Pero como que Perdimos el tiempo Yo sentí Ese feeling de Pues hicimos Es que fue raro Fue como tú y yo Chichar Solo es normal Digo había una pareja Y lo vimos chichar Y le di deo Y el amor te tocó ¿Me entiendes? No sé Fue bien raro Fue bien raro Fue como que ¿Qué carajos pasó? Fue raro ¿Qué carajos hicimos Con este tiempo? ¿Qué hicimos con nuestra vida? Perdimos tiempo Nada Pues conocimos Una experiencia más Eran super cool Yo sé que después de De 10 minutos Aquí de haberlos pelado Y dieron el veneno Eran Eso sí Tremendos seres humanos Y tremendas personas Sí, eso sí Pero quizás Para nuestras expectativas Como pareja De lo ¿Verdad? No es que Nosotros queríamos Pues Es que no No No, no Exacto Es como Gracias por participar Seguimos para la próxima Sí, seguimos Así mismo fue Hablábamos Y mira Cuando vuelve Y nosotros si estamos No podemos No, claro No sé Dios No sé Dios Pero Pero Nada Realmente pues Yo creo que A cada pareja Pues le llega su 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 click ¿Verdad? O sea Eso no es Es que estaba Cabrón Me acabo de acordar También ahora Que él explicaba Las cosas médicas De Por ejemplo Yo no sé Como si ¿Te acuerdas De esto? En un momento dado Salió el tema Del sexo anal Y él salió Con que No es que El sexo anal Porque esa parte Empezó con los términos Científicos Eso se llama El qué sé yo El tal cosa El anus operandi Qué sé yo Y eso es Una tela allí El sexo anal Es muy peligroso Porque podría Sí Nosotros como que Ok Pues Sí Era como que Es que era algo bien Si hacemos Una película de eso O hacen una película de eso En verdad Es una comedia No Pero lo que pasa Es que El problema es que Si esa es una comedia Una película de eso En particular Y uno pone esas cosas En la película Nadie te las va a creer Nadie las va a creer Y está cabrón Uno estar buscando Y la primera pareja Que te toca Nada pues Nos tocó Nos tocó Nos tocó Pero es una experiencia Uno crece Y también dentro de A lo mejor Si hubiese sido Una experiencia Más rough Más al grano Quizás más Me entiendes Quién sabe Si a lo mejor No hubiese funcionado Y nos hubiésemos Rajado del ambiente No sé Que a lo mejor Por eso te digo Cuando nos preguntan Cómo comenzamos Es que todo ha ido Poco a poco Y no porque hemos querido Que sea así Es que se da así Y una cosa Lleva a la otra Pues empezamos hablando Empezamos curioseando Fantaseando Cumplimos fantasías Que si hacerlo En un lugar público Que si tal cosa Tal cosa Tal cosa Pues que más Manu alguna vez Un trío Y se quedaba ahí Y en un momento Pues lo haremos Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Con un chico Pues dale Ese proceso Para buscar chicos Que yo te enseñaba También Obviamente yo conozco Tus gustos Pero ese proceso Que íbamos buscando Conociendo En lo que En lo que dábamos Con el Con el que entendíamos Que iba a ser el ideal Y entonces Seguimos en el ambiente Trío con chicas Toda la cuestión Conocemos esta pareja Esta pareja Pues no se da nada Pero nos introduce Al ambiente Gracias a ello Nos enteramos De los party swingers Empezamos a ir A los party swingers Empezamos a conocer Más pareja Empezamos a conocer Más del ambiente Conocemos a la pareja cristiana De ahí Era una cosa Llevaba a la otra Y No sé si ha sido suerte Obviamente Pero pues Ha pasado así Simplemente Por eso fluimos Como que ya A estas alturas Decimos Mira no forzamos nada Vamos a ver Que es la que hay Y fluimos Si Si No es Y gracias a la vida Que nos ha dado tanto No 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 En realidad O sea Dentro de todo Pues se aprende Y Se agradece Se aprende Y se sigue elaborando Bueno Este podcast hoy Duró casi una hora Que Si Va Nada Sigan Si les gusta este contenido Quieren seguir Danos tu apoyo Es importante para nosotros Verdad Si Por favor Un like Le das el like al video No te cuesta nada Ahora mismo Dar el like Suscríbete Para que Se vea cada vez que subimos Un nuevo video Vamos a seguir A la campanita Tenés que darle la campanita Para que te lleguen las notificaciones Importantes Y De esa manera nos apoya Este Si estás en las redes sociales Pues en Instagram Aquí voy a poner la información Nos vas a ver Estamos como Vida Open Nuestro like page en Facebook También Vida Open En Twitter también estamos Como Vida Open PR Así que Pues pueden Seguirnos Escribirnos Comentar aquí también No sé Hacernos preguntas Casi siempre más En Facebook y en Instagram Es que las personas Yo sé que como Esto es algo secretario En el sentido de que No muchos quieren Potear por ahí Pero entonces nos escriben Por las redes sociales En los inbox Comentan el video también Pero puedo entender Que obviamente Alguien no va a querer Potear si hacen la pregunta Ahí random Debajo del video Que vean quién es Y todo ese tipo de cosas Eso pasa Eso pasa Pero Ya saben Que por lo menos Nos pueden seguir En todas las redes sociales Bueno Pues Hasta que el chico Y el chico Fíjense Potear por ahí Gracias por ver el video.